Fue una gestión que se hizo a través de la red de casas de la historia y la cultura del Bicentenario y bueno, logramos adquirir este equipamiento que la verdad es espectacular en el tema de sonido, de iluminación, nuevas consolas, nuevos parlantes, cámara fotográfica, computadora. La verdad que mejorando siempre los espacios que tenemos, en este caso el espacio cultural, esta casa de la historia y la cultura que es muy linda y que se puede aprovechar para todos los eventos culturales que se realicen. Ya está con nosotros, ya lo están instalando incluso casualmente. Así que sí, es desde un programa del proyecto de valorización y consolidación regional de las casas de la historia y la cultura del Bicentenario. Siempre apostamos al mejoramiento y al acceso para todos en lo que es este espacio. También llegaron señaléticas para todas las dependencias, digamos, de acá del Bicentenario, que tienen lenguaje de sistema braille. Así que sí, muy inclusivo también. El próximo martes 28, a partir de las 20 horas, vamos a tener el cierre de la muestra de los talleres culturales, con sonido nuevo, con iluminación nueva, así que van a estar muy lindas las presentaciones. Y el miércoles 29, también a las 20 horas, en el Polideportivo Municipal, es el cierre de los talleres deportivos. ¿La gente con qué se va a encontrar cuando vaya a los talleres municipales? Bueno, tenemos talleres de canto, de teatro, de música, de folclore, de arte, pintura y dibujo. Así que bastante variado de tango también. Siempre pensando en lo que más le gusta a la gente y en las necesidades también, porque acá en la Casa del Bicentenario también tenemos espacios de formación, tenemos talleres de costura, por ejemplo, que depende del Consejo General de Educación. Y bueno, el taller de costura es justamente porque se está creando una cooperativa textil acá en la localidad. Entonces siempre apostamos a eso también, a la formación, a la capacitación y de acuerdo a los intereses de los vecinos. Y a la salida laboral, ¿no? También que es muy importante. Y a la salida laboral, sí. Tal cual. Es muy importante.